¡Hola chavos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver otro capítulo más aquí en Flybiker, ya ven, ya estamos aquí por Plaza Dorada, aquí pues vamos a dar un rollo aquí por la ciudad pues bien a ver qué encontramos, porque pues ahora de momento se pone el tráfico medio intenso, luego no hay nada ya saben, como siempre, como toda buena ciudad, con sus bemoles en el tráfico y pues bueno, vamos camino a lo que es el Triángulo y pues aquí vamos a pasar por un montón de lugarcitos y de colonias donde pues ya hemos platicado muchas veces pero bueno, lo interesante, lo interesante de hoy que quiero platicar es que no sé, se han dado cuenta que últimamente ha habido muchas explosiones solares si ha habido problemas ahí en cuanto a comunicaciones satelitales luego viene lo de Whatsapp que es, eh... algunos registros que se vencieron tanto para IOS y Android ya saben, esas cosas que suelen suceder con la tecnología no sé si ustedes se acuerdan del Y2K a ver qué me pasa por acá cuando... fue en el 2000 bueno, ya estaban en el 2000 porque muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, chavos entonces ahí nos estaban comentando nos comentaron que muchas computadoras iban a perder su información o que iban a sufrir algún daño porque pues íbamos a reiniciar los calendarios y las fechas y las horas que pues finalmente no pasó nada así simple no pasó nada fue el temor que había en esos años pues que se perdiera la información y pues era información que se consideraba como hoy en día valiosa porque pues eran las empresas en ese tiempo también existía el Face, ni el Twitter, ni Whatsapp ni nada de estas plataformas que hoy en día pues es el pan nuestro bueno, imagínense llevamos unas horas apenas sin Whatsapp sin redes sociales sin nada entonces, ¿cómo se las van parando? ¿cómo se las estarán pasando? los que vienen pegados al teléfono va a ser medio crítico, ¿no? entonces, ¿cómo ven? ¿qué piensan? ¿podremos vivir sin tecnología? ¿qué tanto nos podría afectar en no tener comunicaciones? no sé digo mis nietos y mis chavos no saben escribir a máquina no saben usarla digo, y una máquina mecánica no una computadora dicen que dónde que dónde sale el corrector o cómo la hacen para borrar las palabras que se equivocaron ya saben esas tecnologías antiguas que bueno buen paro nos hicieron a todos los demás así que a ver cuates ahí en los comentarios comentenme ustedes cómo le hacían obviamente los que nacieron pues no sé del 70 80 para acá todavía les tocó hasta los 90 mediados de los 90 todavía usábamos las máquinas de escribir lo que comenten de ahí abajo cómo le hacían qué máquinas de escribir les tocó había varias varias marcas y buenas y otras eran ya eléctricas que tenían un papelito que era un borrador que le pasaban varias veces y según borraba esas tecnologías pues los chavos no las saben utilizar y chavos acuérdense siempre que el hombre avanza o que tenemos un paso evolutivo vamos dejando atrás otras tecnologías y las dejamos en desuso hay que hacer eso imagínense ahorita que no hay whatsapp y que no hay face y que no tienen twitter twitter o twitter instagram ya me imagino ya los chavos que han de sufrir que se mueren porque no se pueden comunicar aunque realmente no se están comunicando con nadie porque pues ellos están recibiendo mensajitos despasados nada que ver como cuando antiguamente pues teníamos que comunicarnos de forma personal pero bueno esos son y eran otros tiempos ya estamos en una modernidad donde pues imagínense que de momento haya alguna catástrofe o algo que suceda donde las comunicaciones se pierdan necesitan que caer los satélites o los sistemas de repetidoras ya no funcionen es decir que todo lo que es inalámbrico va bye chupe faros como decían en mi rancho que pasaría si por una inundación ahí en hidalgo desafortunadamente mucha gente la verdad tuvo que perder la vida o perdió la vida por negligencias porque estaban conectados a un aparato imagínense la catástrofe que debe ser no sé no sé a lo mejor algunos negocios como los bancos los cajeros o la gente que ya no usa dinero en efectivo y trae sus tarjetas imagínense que se vaya de internet o que no pueda hacer transferencias bancarias o que no puedan cobrar o no puedan pagar qué pasaría eso no hoy con lo de de whatsapp y todas las redes sociales que ya no funcionaron o bueno que se cayeron por hasta ahorita hasta el momento siguen sin restablecerse me puso a pecer qué haríamos cómo solucionaríamos esta parte tecnológica qué podríamos hacer para volver a las tecnologías antiguas esas cableadas no sé me voy muy más para atrás utilizar la clave morte o telegra o bueno ya convencer a nuestros hijos que se escriban una carta o que manden una carta para ellos ya no no funciona y es otro rollo pero pues bueno vuelvo a repetir esas eran otras otras épocas 19 metros que de estacionamiento paso de compadre momento que de estacionamiento voy a hacer una diligencia rapidísima estaciono y ahorita regresamos aguanteme tantito listo corte ya está ya rápido la magia de la edición les estaba comentando de ah de este las tecnologías que pasaría si no hubiese tecnologías bueno no tecnologías más bien que pasaría si se cayera los sistemas de comunicación que son inalámbricos lo que funciona por bluetooth o wifi o todo aquello que tiene que ser por desarrollo todo todo que sea comunicación inalámbrica que pasaría si se cayera pues hay que recurrir a los telefonitos antiguos antes de perder las bases de datos de tus tarjetas de crédito o de débito o que no te puedan pagar tu nómina no te puedan transferir estaría cañón ¿no? ¿qué pasaría? bueno es un buen ejercicio yo sé que respaldas y todo pero ya estamos en una época donde literalmente pues estamos conectados todos acuérdense que en los años 2000 inicio se empezó a ver eso de la globalización y la globalización la que nos trajo pues precisamente poder intercambiar toda la información incluso los negocios internacionales ya hoy en día se hacen de forma diferente sigue existiendo lo que son las cartas de intención las de hoy sigue existiendo la misma terminología que se utilizaba anteriormente pero ahora ya todo es vía correo electrónico o Skype o Meet o cualquier otra aplicación que nos permita establecer el contacto directo no sé China Estados Unidos Rusia Yugoslovakia Polonia no sé Irlanda y en tiempo real entonces sí 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 nuestra forma de vivir incluso tú que andas en moto cuando quieres no sé comprarte unos guantes un casco alguna refracción que no hay en México te metes al internet no sé hay alguna de las marcas Mercado Libre o Amazon Alibaba Aliexpress no sé hay un montón de mercados ahora globales donde pues al al alcance de un clic ya tienes tu refacción tu cadena tu aceite tu ropa o sea bueno vamos a la comida aquí con tantas aplicaciones que tenemos ya para no salir de casa haces tu pedido le das un clic y te llega así de rápido y así de fácil pero bueno la intención de este de esta reflexión de este recorrido de este video es precisamente eso de estaremos preparados podremos hacer una vida normal sin tener ya conexión chicos a los que somos dicen en mi en mi casa los viejitos yo creo que sí pero y los chavos los que no conocen otras tecnologías más que el teléfono inteligente o de smartphone ahí sí me gustaría ver qué querían querían los chavos pero bueno algunos dirán pues nada nos falta barrio caminando cartita papelito etcétera no pero bueno también me pongo a imaginar si así en el teléfono tienen unas faltas ortografías bien cañonas ahora escritas que no acostumbran utilizar lápiz y papel aquí damos vuelta 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 sobre eso ajá si no utilizan lápiz y papel tan comúnmente está escribiendo una carta ya me imagino la letra y deja la letra los horrores ortográficos pero bueno eso ya como decía doña Chonita esa es otra historia eso ya dejamos para después ahí veremos cómo se fue retrogradando la escritura gracias a los medios electrónicos las agencias electrónicas los PCs Windows IOS bueno todos estos aplicaciones de texto que ya no nos no nos dejan hacer caligrafía ahora todo es con el dedito dale escúchale escríbele y bueno si yo he visto chamacos que son unos aces escribiendo ahí a mil por hora en su telefonito pues chavo muchas gracias por acompañarme amigos brothers camaradas gracias por acompañarme gracias por estar conmigo otra vez aquí en un recuerdo más de Straybiker no se desolvide por favor suscríbanse suscríbanse por favor participen ahí en los comentarios díganme qué tipo de tecnología les tocó a ustedes tecnología de comunicaciones obviamente que no fuera inalámbrica y ahí déjenos a ver qué qué sacamos del volumen de los recuerdos y chavos bueno ya saben como siempre la recomendación portense mal ah no verdad portense bien cuídense bien nieguen todo no si no luego me regañan aquí por qué les digo eso pero bueno cuídense ocupen su equipo de seguridad personal no somos de plástico y como no sé les compartí con algunos de ustedes el video que hicieron varios pilotos y al final se ve chardy sin ewan hasta ray baja de efectivamente hay que hacer conciencia no hay que correr qué necesidad no hay que demostrar no hay que demostrar nada simplemente tienes tu moto te sirve te trasladas tan tan Diego disculpen los amigos que les guste correr está bien no hay problema si quieren matar matense yo no tengo problema la bronca es que llegan a chocar con otros vehículos o a decir otras personas o sus pasajeros ahí como que ya ya no va pero bueno si ustedes si quieren tomar su vehículo dos ruedas meterle a mil por hora y matarse pues es su decisión es que chavos uniéndonos a la campaña de baja de nuestras waves cuídense ahora si me despido no se desolvide por favor desde el like suscríbase compartan y difundan a todos los amigos fotociclistas moteros o bikers no corran cuiden su vida está bueno chavos cuídense mucho nos estamos viendo en el siguiente capítulo ahí nos vemos adiós bye chavos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.